Vampíricos saludos a los robianos, yo más que mordisco os doy bocado, así que cuidadito que os traigo el análisis de Vampire The Masquerade Justice. Crónicas venecianas vampíricas Fast Travel Games nos pone en la piel VR de un vampiro que quiere vengar la muerte de su maestro. Para ello se dirige a Venecia, donde le han llegado rumores que se encuentra una valiosa estatua que le fue robada a su maestro en el momento de su muerte. No voy a destrepar mucho de una historia algo simplona, solo añadir que sabe enmarcarse dentro del mundo de la licencia y guardarse algunos haces en su desarrollo. En igual modo que sabe jugar con los elementos del mundo en el que se basa y está lleno de referencias que los fans habrán apreciar. Las misiones tienen un formato lineal que suele basarse en llegar a un lugar o acabar con un objetivo concreto. Justice, eso sí, nos ofrecerá muchas posibilidades y libertades jugables por el camino, pudiendo elegir entre un juego agresivo y combativo u otro más basado en el cicilo y la infiltración, ambos igual de disfrutables. Y es que es un gustazo moverte por los escenarios y usar las habilidades vampíricas de nuestro avatar, como el teletransporte o el empujo, así como acercarnos por la espalda y succionar la sangre de nuestros enemigos. Acto por otra parte muy necesario, ya que nos sirve para recuperar vida y la esencia que gastamos al usar nuestras habilidades. Como es de esperar, en alguno de los puntos del juego tendrás que tomar alguna que otra decisión, como ser más cordial, agresivo o incluso intentar intimidar a algún enemigo. En cuanto a los gráficos, si bien a veces te podrás encontrar con alguna pieza algo más plana, de verdad, Vampire The Mascara y Justice es uno de los juegos más destacables gráficamente de Quest. Y no solo hablando de lo ambiental, modelos de personajes y enemigos también rayan a un gran nivel, tanto estético como técnico. Como conclusión, este juego ofrece muy buenos momentos vampíricos, con estupendas secciones de sigilo, momentos de acción, lore y aprovechamiento del mundo creado en World of Dark Nights. Todo mezclado y agitado en uno de los mundos visualmente más atractivos de Quest, que gustará tanto a fans como a las nuevas entradas en el mundo de Vampire. Fast Travel Games consigue cerrar el año con una de las mejores elecciones que puede regalarte o regalar estas navidades. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos el estupendo acabado estético en la ambientación, el gran nivel gráfico y técnico, y el sigilo y acción que tiene. Y por la parte negativa a menos positiva, que la trama es algo simplona, a veces su linealidad es muy artificial y algún que otro bug molesto. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso ser el tuyo propio. Me despido ya, a ver si alguien se anima y hace una versión VR de Vampiros en La Habana sin censura. Pero mientras esperamos ese evento, no se olviden de suscribirse, darnos un like, activar la campanita y si este vampiro solo le ha chupado la sangre y le queda algo en la cuenta, apoyarnos a través de Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve.